Hoy estamos acá, esto es una actividad de la red de huerteros de Medellín y en este caso especifico en alianza con la Casa de la Cultura de los Alcázares y lo que estamos haciendo es una jornada de activación de huertos. Vamos a sembrar algunas hortalizas, algunas aromáticas. Hoy tenemos albahaca, acelga, menta, lechuga, algunas otras. Esa va a ser como la actividad para que a algunos nos entremos. Necesitamos acá aflojar la tierra, revolverla con tierra nueva e ir sembrando. Cuando estamos apostando a sembrar acá, es también hacerlo de una manera limpia, limpia, de una forma orgánica en la que los niños también participen de esa experiencia. Muchos de los niños acá en la ciudad no saben qué sembrar o si lo saben, lo saben de una manera, digamos, teórica o conceptual. Consideramos que es viable porque es más económico, es más fácil, es más divertido sembrar de manera orgánica. Y es importante, decimos, para esta ciudad, y esto es un asunto local, pero de unas implicaciones globales, el que sepamos nosotros en términos de alimentos qué está sucediendo con la comida. Quién define de qué es lo que nos estamos alimentando hoy, es un reto. Algo particular que tiene la Red de Huarteros de Medellín es que no tiene como la figura tradicional de una organización que tiene una cabeza y abajo hay otras personas, sino que es una comunidad. Si funcionamos en una lógica colaborativa, todos de alguna manera tenemos algún saber o algún conocimiento que si lo ponemos a disposición de los demás, esos saberes, esos conocimientos se van a multiplicar. Es la voluntad de querer compartir. Entonces, mientras eso esté, siempre aparece la manguera, siempre aparece el rastrillo. Por ejemplo, en la página que tenemos en el Facebook, que la gente sabe, y gabe, tengo arbolitos de esto, quiero compartir, tengo somillas para compartir. Ese ha sido el elemento común y esos saberes específicos y conocimientos que tienen las personas son los que han favorecido el que aparezcan distintas actividades. Para poner un ejemplo puntual, que es la red de huerteros.org, lo que pretendemos es alojar buena parte de la información que encontramos en la ciudad de prácticas de agricultura urbana. Esto se construye y tiene sentido porque son las mismas personas las que van alimentando esta página y es un espacio donde nosotros podemos empezar también a filtrar y a definir cuáles son esas fortalezas o esas necesidades que podemos estar encontrando. La página también nos permite, por ejemplo, el mapear. Cuando, si alguien tiene una huerta, entra a la página redhuerteros.org, hay un sitio donde se puede subir la información de la huerta, ubicar en un mapa, y hay, de manera que nos va a permitir que cuando estamos en la página, ver el mapa completo y ver los lugares donde están ubicadas las huertas. Y ahí hay un asunto que para nosotros es importante, el poder empezar a clasificar esa información, es la huerte familiar, es institucional, qué tan grande es, poner información específica sobre eso. Decimos que la red de huerteros es un espacio para generar conexión humana y generar conexión humana implica empezar a relacionarnos con muchas personas que tienen muchos saberes y eso nos ha llevado a que el trabajo, entonces, no solamente es de sembrar plantas, de sembrar aromáticas medicinales, sino que se deriva a muchas otras actividades, como la preparación de alimentos, que eso ha sido algo importante en la red, y es que casi siempre cuando hay una actividad de trabajo, de siembra, siempre hay alimentos para compartir. ¿A qué sabe una lechuga que uno mismo siembra en el balcón, en su casa, en su antejardín? Esa pregunta es importante porque creemos que el asunto del sabor no es un asunto que está ligado solamente a la sensación que nos pueda generar en la boca, sino que el sabor está también ligado como a la experiencia y al proceso, a la relación que haya habido con el crecimiento de esa planta. Es que el asunto de la alimentación, la sociedad se entendió por completo de ellos, o sea, no es un problema para nosotros y simplemente nuestra preocupación es conseguir dinero para adquirirlos. ¿Cómo nos llegan? De hecho, no pareciera que no nos interesa.